¡Aleluya, Señor! Te alabo Dios, te alabo Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, ayúdanos, perdidón Mi morada no está en esta tierra Mi morada está con el Señor Algún día partiré yo para el cielo A gozar allá con mi Jesús Algún día partiré yo para el cielo A gozar allá con mi Jesús Hermanos y hermanas, recuerden que te encontremos morada con el Señor Luchemos, hermano, luchemos, hermana Para llegar con el Señor Mi morada no está en esta tierra 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 Algún día partiré yo para el cielo Al gozar ahí es como mi Jesús Al gozar ahí es como mi Jesús Al gozar a las celeras y con el Jesús Acostarás conmigo Música